Por la disciplina, por la incundia, por la decisión que tomó el Magisterio Colombiano y con hermandad, con unidad, estamos avanzando. ¡El esfuerzo se va a dar! ¡Ale! ¡El que no se va a tragar! ¡La gente puede hacer lo que se da ganas! ¡Las decisiones las tomamos conjuntamente! El Partido de la Junta Nacional, hasta el momento, no hay decisión. ¡Las decisiones las tomas! ¡El partido de la Junta Nacional! Lo otro, compañeros, decirles este paro lo hemos llevado en unidad, en hermandad. Sí, señor. No lo podemos perder. Sí, señor. Por una mala interpretación, porque los medios empiecen a manipular, porque el gobierno diga lo que diga. Primero nosotros, nuestro orgullo. Eso, señor. Y el texto que está en elaboración lo tenemos que realizar. Como dice mi amigo Pacho, en los detalles está el demonio. Hay unos avances. Sí. Pero hay que esperar. No lo tenemos todavía. No hay nada todavía. Hay avances. Claro que no va a comer sanción. O avanza o no avanza. Hay avances. Cuando tengamos el texto, la soberanía de la autoridad de la Junta Nacional nos va a decir nos gusta o no nos gusta y cuando ya con la Junta miremos el texto, entonces sí decimos vamos a firmar o no vamos a firmar. De momento, aquí no hay nada. para aclarar dos cosas. La ministra está en su área cuando no. El gobierno está en su área cuando no. Pero aquí quien manda en el paro y quien defiende el paro son los maestros. y cuanqueto. Y cuanqueto. Y cuanqueto.